Muy bien, reanudemos entonces la clase, ¿sí? Y lo más interesante de todo esto que acabo de explicarles se encuentran acá. Les ruego, por favor, puedan desactivar sus micrófonos, ¿no? Simplemente aquí. Aquí están. Entonces, en este gráfico que ustedes tienen acá y que pueden ver, en esta pirámide jerárquica, habíamos indicado que en estos niveles de acá, prácticamente las decisiones que se toman son bajo condiciones de certeza total. Acá, en ese nivel, en la parte operativa, ¿no? En lo que hacen los empleados de un banco, por ejemplo, hay dos cajeros de un banco. Son cosas rutinarias. Pero ya en los niveles de la dirección intermedia empiezan a tomarse decisiones ya bajo condiciones de incertidumbre y de riesgo. Principalmente, decisiones bajo condiciones de riesgo en este nivel. Pero en la otra dirección, debido a la falta de de información para poder ajustar a una función de distribución de probabilidades específicas, es el que se toman, sí, las decisiones bajo condiciones de incertidumbre total. Y eso es lo que ustedes deben grabar en este momento. Continuamos. Señor, una consulta. ¿Qué tipo de decisiones han tomado en el caso de la bomba cuando Estados Unidos ha bombardeado a Hiroshima? ¿Cuál de los niveles ha sido? Tienen que ser la máxima decisión. Fue una decisión presidencial, ¿no? De Harry Truman. Tuvieron que tomar la decisión porque estaban muriendo los los combatientes estadounidenses por montones, ¿no? Porque los japoneses a los pilotos jóvenes, o sea, tanto les habían influenciado, ¿no? Que el morir por el emperador era un honor, era llegar al cielo, que aparecieron los camisaques, ¿no? Y hundían los barcos de los Estados Unidos que valían cientos de millones de dólares, ¿no? Estaban hasta miles de millones de dólares. Entonces, tuvieron que tomar la decisión, ¿sí? En los altos niveles, en la alta dirección, digamos. En este caso, tuvieron que tomar la decisión Harry Truman, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo por ahí es interesante ver todos estos temas, ¿no? Y me alegra mucho que se tomen siempre los temas de actualidad, de momento, etcétera, ¿no? Bien, espero haberse respondido su pregunta, ¿no? Miguel, una última consulta. Eh, usted, ¿cómo, qué nos recomendaría, digamos, cómo debemos tomar esas decisiones, digamos, si yo ocupo un alto cargo, un subgerente, algo así, entonces, ¿cómo nosotros debemos tomar esas decisiones? Ya. No, yo le entiendo. Le entiendo perfectamente lo que me ha hecho todo decir, ¿sí? Porque, fíjense, ustedes verán ahí un poco blanquito, ya he recorrido bastante ya por la, por diferentes niveles operativos, dirección intermedia, y también en alta dirección, en alta dirección de las empresas. Y, evidentemente, en la alta dirección se toman decisiones muchas veces bajo condiciones de incertidumbre. Y existen métodos que los vamos a estudiar enseguida, pero resulta, ¿sí? Resulta de que podemos mejorar, ¿sí? La toma de decisiones, si podemos adjuntar. Aquí están, fíjense, por favor, en esta, en esta, en esta matriz de pago que está acá exactamente, ¿no? Estas son las alternativas que tiene el decisionista, que es el jugador uno, alternativa uno, dos, tres. Y estos son los estados naturales, que los vamos a utilizar de aquí en adelante, teta uno, teta dos, teta tres. Estas son las condiciones del estado natural. Pero estas condiciones del estado natural yo no las puedo manejar. Me dejo entender. O sea, que haga sol, que haga, que llueva o que haga frío, no es una, no es algo con lo que normalmente yo me enfrente y que pudiera pasar. O sea, por eso dice, es probable que pase, ¿no? Se acerca para dar las noticias, ¿cierto? Y que la vemos con mucho detenimiento. Dice, es muy probable que el tiempo esté mañana, esté caliente el día de mañana. Dice, utiliza mucho la probabilidad. Entonces, estas, estas condiciones del estado natural son probables, ¿de acuerdo? Y eso nos beneficia enormemente, ¿con qué? Con algo que está muy relacionado con nosotros, que es la, el corrido de las bases de datos. Entonces, si nosotros tenemos, o sea, gran información en base de datos de años anteriores, de meses, y además que están seleccionados de acuerdo a lo que quiero hacer, entonces ya puedo utilizar el concepto de la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan de estadística? Exactamente es el mismo, es el mismo concepto de la probabilidad, ¿cierto? La frecuencia relativa. Entonces puedo apuntar acá ese vector de probabilidades y me permite, sí, me permite tomar decisiones, ¿sí? Utilizando el concepto de la esperanza matemática. Ya les dije, el concepto de la esperanza matemática nos va a seguir hasta el final, en la, en esta asignatura, hasta el final. Entonces puedo tomar de esa manera, como ya tengo frecuencias relativas, que son las probabilidades, entonces me permite tomar mejores decisiones utilizando el concepto de la esperanza matemática, que también los vamos a estudiar. Nos hemos adelantado un poquitito, pero yo le agradezco mucho al estudiante que ha hecho esta pregunta porque me ha permitido dar un contexto, o sea, un poquito más cerca a la realidad para explicarles esa parte matemática. Voy a, voy a explicarles ahora algunas características de las decisiones, lo que estamos viendo. En primer lugar, este es un, este es un ejemplo, dice, y aquí se van a dar cuenta ya con mayor detalle de lo que acabo de comentarles en respuesta a su compañero. Dice, a fin de describir los elementos de un problema de decisiones, inicialmente se analiza uno, que se presenta, que se presenta en la comercialización de la industria textil. Este es el, este es el, este es el, esta es el, esta es la matriz de pagos, ¿sí? Y aquí el propietario es el jugador uno, que a partir de ahora se denomina decisionista, ¿de acuerdo? Bien. Y el decisionista dice que puede tener tres alternativas, tres estrategias puede ser. Ese propietario es un industrial textil. Y para la siguiente temporada de, temporada de verano, ¿sí? Entonces puede producir, dice, chamarras impermeables con frisa muy abrigada, ¿sí? O puede producir chamarras impermeables sin frisa. O puede producir chamarras de diseño israelita muy ligeras para la siguiente temporada. Y los estados probables de clima para un verano se conocen como teta uno, verano soleando caliente, teta sub dos, verano lluvioso frío, y finalmente verano lluvioso templado. Pueden haber más alternativas del estado natural, pero para fines del ejemplo son suficientes. Entonces, si el decisionista toma la alternativa uno, y el estado natural indica que el verano va a ser soleado caliente, entonces no va a vender mucho, ¿no? Porque, fíjense, la alternativa uno dice chamarras impermeables con frisa muy abrigada. Y si el verano es caliente, soleado caliente, no va a poder vender mucho, ¿no? Vender unos cuantos, pero por eso que dice que podría ganar unos 30. Pensemos que son 30 millones de bolivianos, ¿de acuerdo? Eso es lo más lógico que yo pensaba. Si alguien diga, no, yo no tengo, no sabes, tienes muñecas, es verdad, es verdad. Sabes que el comandante se da. ¿Qué dicen ustedes, no ve? O sea que muchos están en otra cosa, ¿verdad? Y algunos vienen su telenovela, otros platicando de otros motivos, pero tratan de centrar atención, ¿qué les cuesta? Son 30 minutos más que vamos a pasar en clase, un poquito más. Presten atención porque ya es difícil. Evidentemente pueden volver a ver el video, ¿no? O los videos que están en la plataforma sobre la misma temática, pero siempre es bueno estar al lado del profesor, ¿no? Para que nos vaya guiando, nos vaya guiando. Desenredando la madeja, ¿no? Vemos una madeja muy compleja, pero cuando nos empiecen a explicar, empezamos a estirar, estirar y no tenemos mayor dificultad de la comprensión. Continúo con esto. Entonces, si el verano es un lado caliente y el decisionista toma la alternativa de producir chamarras impermeables sin frisa, gana un poquito más, ¿cierto? Porque no tiene frisa, pero es impermeable. Pero si produce chamarras de diseño de israelitas ligeras y el verano es soleo caliente, le echa senaquina, ¿no? Gana 600. Claro, porque va a poder vender en grandes cantidades, porque la chamarras es ligera y el verano es soleo caliente, entonces senaquina. Pero si el verano es lluvioso o frío, entonces y el decisionista toma la decisión de producir chamarras impermeables con frisa muy abrigada, o senaquina ha ganado muchísimo, ¿no? Y si toma la alternativa 2 de producir chamarras impermeables sin frisa, vende menos. Y si produce chamarras ligeras, apenas va a vender 50. Entonces, aquí se entiende un poco más la lógica, ¿cierto? De el llenado de la matriz de pagos, ¿sí? En juego, bueno, son los números que se dan y simplemente es la metodología. En cambio, en la teoría de decisiones, ya estos elementos son un poco más desarrollados, si se dan cuenta, ¿no? Y estos se pueden expresar en millones de dólares o en millones de bolivianos, podría ser. Si el decisionista toma la decisión A1, que es producir chamarras impermeables con frisa muy abrigada, y la condición del estado natural dice que va a ser un verano lluvioso templado, entonces puede vender algo, ¿sí? Porque es templado, pero es lluvioso. Entonces, gana 200. Pero si toma la decisión de producir chamarras impermeables sin frisa, ¿no? Porque es verano lluvioso templado. Entonces, senaquina gana mucho, gana 500. Pero si produce chamarras muy ligeras, entonces solamente gana 75, nada más. Porque el verano es lluvioso, y aquí se están produciendo estas chamarras que no son impermeables. Entonces, va a poder vender poco. Entonces, esta es una manera de poder comprender de una forma un poco más comprensible para nuestra estructura de pensamiento. Bien. Hemos hablado de que existe un decisionista que tiene alternativas. En este caso, tres alternativas. Y estas son las condiciones del estado natural que no las puede manejar el decisionista, ¿sí? Que la ocurrencia de estas condiciones del estado natural que estamos hablando, que estamos representando con las letras de la teta del alfabeto griego, son las condiciones del estado natural que no puede controlar el decisionista, ¿sí? Simplemente no puede controlar el decisionista y su ocurrencia está relacionada con una probabilidad, ¿sí? Si no existe ese vector de probabilidad, entonces nos encontramos frente a decisiones bajo condiciones de incertidumbre total. Si existe el vector de probabilidades adjunta a las condiciones del estado natural, entonces nos encontramos frente a unas decisiones bajo condiciones de riesgo porque podemos emplear, además, el concepto del valor esperado, ¿sí? Eso nada más. Y si se trata de decisiones de certeza, entonces no existe, pues, matriz ni tampoco condiciones del estado natural, porque son decisiones bajo condiciones de riesgo. Y esos pagos, estos pagos de los que estamos hablando, tienen que ser el resultado de una función simbólica empírica de consecuencias. O sea, ¿cómo se calcula eso? Igualmente tiene que ser un resultado de un análisis de un grupo multidisciplinario que vean las alternativas y las, además, cómo poder formular financieramente para poder expresar esos pagos, ¿no? Bien. Aquí están, ¿sí? A continuación, dice, se resumen las características de las decisiones bajo la acción libre de la naturaleza, porque hay otra tipología, además, de clasificación de decisiones. La que nos interesa es esta tipología, ¿no? Las decisiones bajo acción libre de la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Y este cuadrito resume. Podemos tener, dice, decisiones bajo condiciones de certeza, decisiones bajo condiciones de riesgo, o decisiones bajo condiciones de incertidumbre. En primer lugar, el modelo, cuando es de certeza, es determinístico. Puede ser un modelo de simplex, ¿verdad? Es determinístico. Podemos tener un modelo bajo condiciones de riesgo y es probabilístico. Y cuando la decisión es bajo condiciones de incertidumbre, simplemente se llaman criterios. Y si el tiempo nos beneficia la tarde de hoy, vamos a empezar a estudiar algunos de ellos. Entonces, en los estados naturales, cuando es una decisión bajo condiciones de certeza, el valor es uno. Porque no existen estados naturales, porque es una decisión bajo condiciones de certeza. Mientras que si es decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre, entonces los estados naturales son N. Puede ser uno, dos, tres, etc. Como en el ejemplo que hemos visto. La matriz de pagos, en las decisiones bajo condiciones de certeza, es unitaria. Unito, es un número. ¿Por qué razón? Porque es justamente de certeza. O sea, no hay nada que ver con los estados naturales. ¿Cómo es esa matriz de pago? Es M por N. Hemos visto M filas, N columnas. Y cuando es una decisión bajo condición de incertidumbre, la matriz también es M por N. ¿Cuál es la diferencia? En el vector de probabilidades. Por supuesto, cuando es una decisión bajo condición de certeza total, no existe el vector de probabilidades. Mientras que va a existir un vector de probabilidades cuando existe un problema de riesgo. Por eso dice que el vector de probabilidades es igual a 1 por N. Eso significa una fila N columnas. Y cuando es una decisión bajo condiciones de incertidumbre, entonces no existe pues un vector de probabilidades. Es desconocido el vector de probabilidades. Y por eso que me había anticipado la respuesta de los compañeros, que evidentemente se pueden asignar probabilidades a los estados naturales, ¿sí? Basados en los corridos de bases de datos que nos pueden proporcionar información histórica. Y eso es muy interesante. Y lo vamos a utilizar un poquito más allá cuando estemos estudiando la teoría de inventarios. Bien. Los campos de aplicación de las decisiones bajo condiciones de certeza en contabilidad, en producción, acá. En estos niveles operativos, acá. Mientras que los modelos predominantes, acá en la pirámide jerárquica, desriesgo. Acá los modelos predominantes son los modelos desriesgo. O si quieren llamar ustedes decisiones bajo condiciones de desriesgo. Y en la alta gerencia, aquí arriba, en la cúspide del triángulo, solamente para la alta gerencia. Sí, por eso les dije, miren, les voy a explicar algo de la experiencia que se tiene. Normalmente, las decisiones que toman, se toman en alta gerencia, o sea, tienen que ser decisiones que se toman ya. O sea, no pueden esperar ustedes dentro de un mes, ni siquiera el día de mañana, porque la competencia está muy activa. Entonces, necesitamos tomar decisiones sobre la base de la experiencia y de la intuición. ¿Me dejo entender? Bien, pero podemos estructurar un poco más para poder tomar mejores decisiones, si es la matriz de pagos, ¿no? Entonces, tiene su tremenda influencia, no solamente desde el punto de vista, sí, del empleo que se puede dar, empleo profesional que se puede dar ya cuando se trabaja en una empresa, sino que nos permite a nosotros como personas poder perfilar, para poder tener caminos un poco más científicos para mejorar la toma de decisiones, ¿cierto? Uno de los momentos más cruciales en la vida de un varón, de una señorita y de un joven, justamente es la toma de decisiones, es la toma de decisiones en el momento del matrimonio. Cuando no tienen información concreta o la probabilidad de que pudieran, toman decisiones al azar, o sea, a ciegas, bajo condiciones de incertidumbre total, ¿no? Y después se encuentran con graves problemas y están visitando permanentemente a las oficiales del ejército civil para perder la anulación del matrimonio. ¿Por qué razón? Es que no le conocía, no sabía cómo era, pero normalmente es así, ¿no? Estaban escuchando eso, ¿no? De que normalmente son las, son los temas, etcétera, que los respaldos, ¿por qué se están separando? Es que no nos entendemos, es que no nos habíamos comprendido, no sabíamos cómo era el uno por otro, entonces se toman decisiones algunas veces irracionales. ¿Qué pasa con la señorita Alicia Lyuta? No puedan, son N veces que le he dado pase para que entre al grupo, pero desafortunadamente parece que debe estar muy lejos, debe tener una señal muy buena. Muy bien. Ahora nos vamos a abocar, sí, no a las decisiones bajo condiciones de certeza, porque ya hemos estudiado eso, ¿no? O sea, muchas de las formulaciones ya las hemos estudiado. son programación lineal, eso ayuda a la toma de decisiones bajo condiciones de certeza. Los estados financieros de una empresa ayudan a tomar decisiones bajo condiciones de certeza. No hay que sería probable, etcétera, no, no, no. Así que definitivamente el resultado es la optimización y se toma punto. Pero ahora vamos a estudiar las decisiones bajo condiciones de incertidumbre total. Y ahí muchas veces tomamos decisiones de esta manera, ¿no? Vamos a visitar a los, a los malos que están en la ceja, ¿sí? Y lo peor de todo que nos hacemos bajar de 300, 400, volviendo a 2% a leer la suerte, ¿no? Y la verdad no sé cómo practican el esoterismo. El esoterismo es la ciencia de lo desconocido, ¿no? Y muchas veces ni ellos mismos conocen su futuro, ¿no? Y a nosotros nos leen el futuro. Bueno, en algunas circunstancias hay hechos muy concretos, ¿no? Tremendamente fuera de la razón, no, no, fuera de la razón. Y uno entra donde ellos dicen, ah, tú nos ven y dicen, ah, vos estás cansado. Inclusive hasta el número de hijos, ¿y de dónde sabe esta señora tanta cosa, no? Bueno, serán situaciones muy especiales. Pero no queremos que lleguen a eso para tomar decisiones, ¿no? Porque no es racional. Entonces tenemos que tomar las decisiones basadas en un mínimo de ciencia para poder, para poder tomar las decisiones más adecuadas. ¿Y cuáles son esos, esos criterios para la toma de decisiones? Esos criterios para la toma de decisiones son los siguientes. Es el max min, el max max, el mini max, el criterio de Harvick y el criterio de Laplace. Seguramente ya les ha sonado ese nombre de Harvick, sí, Leonid Harvick, de origen polaco. Él es un matemático norteamericano, sí, que ha desarrollado, que ha sido premio Nobel. Por eso les decía que los científicos de la teoría de juegos han desarrollado la teoría de, han ayudado al crecimiento de la teoría de decisiones. Es más, muchos de ellos están incorporados acá. Muy bien. Veamos qué es lo que pasa con ese criterio max, max min. Siempre vamos a leer, sí, como corresponde, de la derecha hacia la izquierda. Igual que la teoría de juegos, de derecha a izquierda. Sí, vamos a leer. O más bien operar, porque la lectura es max min, pero operamos desde el punto de vista mínimo al máximo. Sí, de atrás adelante. Así se opera. Este criterio max min fue propuesto por Abraham Waltz, un notable matemático húngaro nacido en 1902, doctorado en la Universidad de Viena, y que tuvo que trasladarse a los Estados Unidos por su origen judío en la década del 30, trabajando durante la Segunda Guerra Mundial para el grupo de investigación estadística del ejército de los Estados Unidos. El Davidio es considerado uno de los propulsores de la investigación de operaciones de guerra. No se olviden que los gran científicos durante la Segunda Guerra Mundial se adhirieron a estos grupos de investigaciones de guerra para dar soluciones importantes. Ahora, ustedes verán acá, antes de continuar con esta partecita, primero, fíjense, como en la noticia del día es la guerra Rusia-Ucrania, entonces, tenemos que escuchar algunas novedades, algunas situaciones tristes, anecdóticas, etcétera, pero lo más anecdótico es de que Putin, le acusa al presidente de Ucrania, Zelensky, de ser un fascista, pero lo que no sabe el señor Putin es de que el señor Zelensky es judío, entonces, ¿cómo atribuirle a un judío practicante la responsabilidad de ser neonazi? Entonces, algo está pasando, ¿no? Definitivamente Putin ha enloquecido, ¿sí? O definitivamente, bueno, algo pasa, ¿no? Es simplemente querer justificar las agresiones desde cualquier punto de vista, pero así es. Bueno, ahora volvamos a nuestro amigo Abraham Wald y en esa figurita que ustedes pueden ver ahí son dos aviones. Entonces, él estadísticamente propuso lo siguiente, está en inglés, se los voy a traducir, dice así, gentlemen, dicen caballeros, you need to put more armor plate. Ustedes necesitan, ¿sí? Poner más armaduras, platos de armaduras, ¿sí? where the holes aren't because that's where the holes were on the airplanes that didn't return. Dice así Abraham Wald en 1942. Caballeros, ustedes necesitan poner más armaduras, ¿sí? Donde los agujeros no están, dice donde los agujeros no están, porque, ¿sí? aquellos donde los agujeros u hoyos estuvieron sobre los aeroplanos, estos ya no retornan. ¿Qué significa? Cuando él trabajaba en ese grupo de investigación de operaciones de guerra, él chequeaba qué es lo que pasaba con los aviones cuando volvían después de un raid, de un raid, ¿no? de una incursión a filas enemigas. Entonces, recibían los impactos, ¿sí? de ametralladoras y del fuego antiaéreo y estos lugares eran donde más, ¿sí? donde más se producían los agujeros debido a, debido a, a la explosión de los, de las balas, de los proyectiles, etcétera. Entonces, decía, señor, usted donde más énfasis tienen que ponerle en la armadura es donde hay hoyos, no donde no hay. Eso es lo que dice esto, ¿no? Y evidentemente así hicieron y los Estados Unidos hicieron, le hicieron caso a Abraham Gawalt y resulta que el número de aviones perdidos durante la guerra fue menor. En ese momento, ¿sí? Lo que yo me atrevería a decir es de que el ejército de Ucrania está utilizando tácticas basadas en la investigación de operaciones de guerra, ¿no? El, el, ayer en la mañana o anteayer en uno de los periódicos sensacionalistas extra decía en su titular los ovnis están atacando, dice, las columnas de los, de los rusos, ¿no? Porque explosionan en el convo de 60 kilómetros explosionan los tanques de los, los camiones tanques de combustible y eso no puede ser, dice, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No, lo que pasa es que un ingeniero ucraniano ha diseñado, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos aviones que vuelan? Los drones, ¿sí? Con bombas, de tal manera que no son, como no hacen ruido y como son pequeñitos, eso es para los radares a baja altura no los pueden detectar. Entonces, llegan hasta los aviones, hasta los, los camiones de combustible, ahí deja de funcionar el drone y se apega por un medio magnético la bomba al, al, a la cisterna y en cuestión de, como están monitoreando de por ahí cerca, el control remoto, hacen un clic y vuelan, vuelan los, los camiones. Entonces, fíjense cómo están empleando, ¿sí? La, están empleando los criterios de la, de la investigación operativa, ¿sí? Que se emplearon durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué hace este, cómo se, qué es lo que dice Abraham Wall para el criterio Max-Min? Les dije, si se lee de derecha a izquierda. Entonces, ubica los menores valores por columna o por fila, perdón, por fila, inicialmente para las alternativas. El menor valor por fila es 30. El menor valor de la segunda fila, 75. Y de la tercera fila, el menor valor es 50. Y de todos estos, de todos estos, dice, se toma, dice, el mayor valor. Y aquí está expresado. El menor valor de todos los tetas sub 1 por fila, ahí está, 30, 75, 50. Y de esta, de este vector que se ha formado, que es el vector S sub i, entonces, tomamos el mayor valor. Entre 30, 75, 50, el mayor valor, por supuesto, es 75. En términos matemáticos, se expresa de esta manera. Muy bien, pero algunas veces hay serias discrepancias, porque todo depende de la información que se tiene en la matriz. veamos una situación en la que resulta que no es racional seguir el criterio de Abraham-Waugh, como en este caso, dice, tenemos dos alternativas, dos estados naturales. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar el menor valor por fila, 99 y 100. Pero en este caso, ahora tomamos el 100, ¿sí? Que es el mayor valor. Pero ahora, fíjense, nos conviene, ¿sí? Tomar esas alternativas, 100, si en la alternativa 1 podríamos ganar 1000. Entonces, aquí un poquito se discrepa, o sea, empieza a echar aguas el criterio de Abraham-Waugh, ¿sí? Entonces, dice aquí, aquí, el criterio de Walt seleccionaría la alternativa 2, aunque lo más razonable es tomar la alternativa 1, ¿no? Porque, fíjense, 1000 es 10 veces mayor que 100. Entonces, algunas veces no se puede aplicar correctamente la alternativa Max-Min. Y para eso aparece un criterio Max-Max. El criterio Max-Max es el criterio el mundo me sonríe, ¿cierto? Así es. Es súper, el criterio súper optimista. Tomamos por fila, de las alternativas, los mayores valores que se puedan obtener. De la primera fila, 550, de la segunda, 500, y de la tercera fila que hay un pequeño errorcito, es A sub 3, A sub 3, pero miren, ya esto se, A sub 3, 9, y lo grabaré para tener, A sub 3, de estos tres valores, el mayor es 600. y como es el criterio Max-Max, Max-Max, estoy acá abajo. ¿Dónde está el criterio Max-Max? Aquí hay un error también, ese criterio es Max, no sé cómo así se me fue. Max-Max. Entonces, voy a volver a grabar. Aquí está, miren, de estos tres, elige el mayor. Y esta es la forma matemática de esta expresión. Y ahora pasamos a estudiar por el tiempo que todavía tenemos, porque tenemos 7 minutos, el criterio Min-Max. El criterio Min-Max fue desarrollado por Leonard Savas. Esto de Jimmy, le decían Jimmy, podría colocar entre comillas, ¿no? Desarrollado por Leonard Jimmy Savas, conocido también en inglés como el Minimax Regret. Dice el Minimax del arrepentimiento. Y ese nombre del arrepentimiento es porque vamos a desarrollar pues una matriz que se llama la matriz de arrepentimiento para poder dar solución a los problemas. Lo conozcamos a Leonard Savas. Dice, nacido el 20 de noviembre de 1917 y falleció el 1 de noviembre del 71. Se graduó en la Universidad de Michigan y más tarde trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, la Universidad de Chicago, la Universidad de Michigan, la Universidad de Yale y el Grupo de Investigación de Estadística de la Universidad de Columbia. Fíjense, otra vez relacionados con la investigación operativa. Y con los grandes hombres. Savas fue ayudante de John F. Neumann en la construcción del primer computador electrónico. Porque el padre del computador tal como conocemos hoy en día es John F. Neumann. Es el que introdujo el concepto de entrada, procesamiento y salida, dispositivos de entrada y salida. y además el concepto de la memoria RAM y los dispositivos y la memoria ROM y los dispositivos para guardar la información en el disco duro. Entonces, gracias a John F. Neumann y a este caballero que estamos estudiando ahora, Leonard Zavage, es de que la ciencia de la computación se ha desarrollado al nivel que hoy en día conocemos. Dice, fue un matemático estadounidense especializado en estadística. Su obra más conocida se titula Fundamentos de Estadística en la que se introduce el cierto elemento sobre la teoría de decisión. Y justamente sobre estos fundamentos de estadística es de que consideramos de que este criterio basados en la matriz de arrepentimiento en Minimax es de que se puede tomar una mejora una mejor decisión. Pero en este caso, sí, se trata, depende de la información que se tiene en la matriz de pagos. Si la matriz, la información que se tiene en la matriz de pagos es beneficio, utilidad, sí, o ganancia, entonces se utiliza la primera fórmula. Y si estos valores de acá son costos o pérdidas, entonces se toma esta segunda fórmula. Muy bien, ¿en qué consiste esto? Miren, inicialmente lo que vamos a suponer de que el problema es de beneficio, ¿de acuerdo? Vamos a repetir todas estas teorías en la clase siguiente en el pizarrón. Por el momento vayan tomando ustedes un poquito de confianza y atención a lo que estoy haciendo. Lo que vamos a hacer es determinar por columna los mayores valores. el mayor valor de la primera columna 600, el mayor valor de la segunda 550 y el mayor valor de la tercera columna 500. Con estos valores vamos a construir la matriz de deploración o matriz de arrepentimiento también se llama, ¿no? ¿Cómo calculamos? Simplemente restando el mayor valor por cada uno de estos valores. Entonces, 600 menos 30 570, 600 menos 75 525, 600 menos 600 0. Pasamos a la segunda columna 550 menos 550 0, 550 menos 100 450 y 550 menos 50 500. Y en la tercera columna 500 menos 200 300, 500 menos 500 0, 500 menos 75 425. De los valores, que acabamos de obtener, entonces, ahora recién se utiliza el concepto minimax. Entonces, empezamos siempre leyendo de la derecha hacia la izquierda. Por fila encontramos los mayores valores, en este caso 570 en la primera fila, 525 en la segunda y 500 en la tercera fila. De estos valores que acabamos de encontrar, vamos a tomar el menor valor, que en este caso es de 500. Esto es A sub 3 también, yo no sé, aquí, algo que pasó, que se ha modificado, que hay. A ver, vamos a ver, esto es A y lo grabaré a demás. Entonces, de todos estos valores que hemos encontrado, vamos a determinar el valor, porque el concepto es minimax. Minimax. Muy bien, ¿y qué es lo que pasara si el criterio fuera de, si estos fueran de pérdida? Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar los menores valores por columna, ¿sí? En este caso, 30, 50, 75 y este valor, este valor que hemos encontrado los restamos de los valores que están acá. Entonces, 30 menos 30, cero. 75 menos 30, 45. 600 menos 30 son 70 y así sucesivamente. Una vez que obtenemos los valores, los mayores valores por columna, de ellos determinamos el mínimo. Por eso el concepto es minimax, ¿no? Minimax. Muy bien, lo vamos a desarrollar también en una siguiente clase. Ahora, ¿cuánto tenemos de tiempo? Un minuto 35. Creo que no es mucho. Tenemos dos criterios todavía que tenemos que analizar, el criterio de Harvick y el criterio de Laplace. Leonie Harvick, ¿sí? Es un laureado con el premio Nobel. ¿Ustedes se acuerdan? Han sido premiados, ¿sí? Juntamente con otros o con Robert Maskin y ya me olvidó el otro aquí no dice hasta Meiersson. Es Eric Maskin y Roger Meiersson en el 2007. O sea, prácticamente hace un poquito de tiempo atrás Tomás, ¿cierto? Leonie Harvick es de origen polaco nacionalizado en los Estados Unidos. Igualmente tuvo que escapar de Europa porque tenía origen judío y a todos los que tenían origen judío los nazis los preferían como jabón que como ciudadanos. Entonces, se tuvo que ir a los Estados Unidos y fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Minnesota. Minnesota es un estado que está al centro de los Estados Unidos, ¿no? Uno de los primeros matemáticos economistas en reconocer el valor de la teoría de juegos. Claro, por supuesto que sí, ha desarrollado la teoría de juegos lo que hemos estudiado hasta ayer. Parte de lo que se ha desarrollado lo hemos estudiado. Pero lo más se ha desarrollado en la teoría de los mecanismos son.